La verdad es que es un libro que empezó a gestarse hace aproximadamente algo más de un año. Tú ya sabes que cuando yo publico un libro ya tengo varias páginas escritas del próximo que va a salir. Bueno, de momento la verdad es que estoy teniendo bastante estímulo creativo, esperemos que no me dé ningún bloqueo en el futuro. Y como digo, se empezó a gestar hace algo más de un año a raíz de leer un poemario de una compañera, ya puedo decir amiga, porque justo ha sido además la mujer que ha escrito el prólogo de este libro. Yo cuando leí su libro todavía no la conocía, la descubrí por las redes sociales de Sara Olivas. Y era un poemario muy doloroso, pero sobre todo yo me quedé con la parte en la que ella hablaba de su abuela. Entonces yo me acuerdo que después de leer esos poemas hace aproximadamente un año, le escribí a ella por las redes sociales, como digo, no la conocía en ese momento y le dije, digo, Sara, es increíble lo que me ha removido tu libro. Es la primera vez en seis años que he sido capaz de escribir de mi abuelo sin llorar y sin que se me hiciera un nudo en la garganta. Entonces yo en ese momento, en ese primer momento en el que yo escribí el primer poema de este libro, que todavía no sabía que iba a formar parte de un libro, yo a raíz de ahí me pasé como varios días como gestándose ideas en la cabeza. No sabía muy bien si quería que todo el libro fuera de mi abuelo, si quería añadir otro tipo de poemas. A veces, una vez me preguntaron que si yo dejo que los temas me elijan a mí o soy yo la que elijo los temas. Digamos que en La mujer que brota he estado como un año y pico dejando que los temas me eligieran a mí. Y bueno, el origen lo tuvo precisamente a raíz de un poema que leí de la abuela de Sara que me inspiró para escribir ese primer poema, como digo, hablando de mi abuelo, que era la primera vez que hablaba de él, sin ponerme a llorar porque había fallecido seis años antes. De todas las etapas, aunque como digo, estoy en una especialmente bonita, la que recuerdo con más calidez y más amor es la etapa de la niñez. Y yo creo que la figura de mi abuelo ha sido muy importante en que esto precisamente fuera así. Me preguntaron qué era el hogar y una imagen, vívida y ávida, acudió rápida a mi memoria. La tuya. La tuya. Te vislumbré friendo torreznos a 35 grados a la sombra, tus manos talladas en cortezas sosteniendo las mías y lanzándoles un beso, el clamor de tus bostezos hasta que te dormías. Tú, agachado cogiendo tomates de un huerto que nadie te ayudó a sembrar, solo a comer con cebolla. Tus ojos apagados de un verde que ya lo he vivido todo. Tus lunares trazando constelaciones sobre tu piel. Tu camisa de cuadros que ya quisieran los de mi color porque lo importante es siempre la percha, decías. Tú, sentado en un kiosco de la Alameda con las piernas cruzadas y la vista posada en otro mundo al que nadie más tenía acceso, porque ni tan siquiera tú tenías la llave. Me preguntaron qué era el hogar, abuelo, y acudí a tu recuerdo porque todavía me huele a tu colonia de brumel y al pan duro con café que tomabas en el desayuno. Pero es que así es como se construye en todos los hogares, vistiéndonos con el hábito de lo sencillo, porque un día todo desaparece. Todavía seguimos calentándonos en la lumbre que nos dejaste prendida.